Chores, camisetas, chinelas, trajes de baños, entre otros productos, es la oferta con la que cuentan los comerciantes del Mercadito de Ciudad Sandino, quienes están motivados con estas vacaciones de Semana Santa. La ropa, los sombreros, los trajes de baño, todo ha cambiado. Por ejemplo, ¿en qué precio van a comprar ahorita? Ahorita los sombreros están a 2.80, los sombreros veraneros. 180 el de niño, que está accesible de la bolsa, del bolsillo de la gente. Le dan la opción de comprar piezas individuales para combinarlas con otra que usted tenga. Los precios de las chinelas van desde 100 córdobas hasta los 400, según el estilo y marca. Otro producto que desde ya se está vendiendo son las piscinas en tamaño pequeño, mediana y grande, las que llaman familiares. Comenzando con la pequeña, que cuesta el valor de 550 a 600 córdobas. Tener de la mediana inflable, que cuesta 1.400 a 1.500. Y tener de la grande, que cuesta 2.000, 2.200. Esa pequeña, ¿cuánto se pueden bañar ahí? Tener para el alcance de dos niños y dos mayores. Las piscinas tradicionales tienen precio de 690 a la pequeña, mediana en 900 y en 1.300 córdobas la grande. Con tubo cuesta el valor de 4.000 y 5.500. ¿Esa es más grande? Sí, esta tiene, una mide 3 metros y medio y la otra mide casi 5 metros y medio. ¿Ya son más familiares? Ya son más familiares. En una alcanzan 8 personas, en la otra alcanzan 15, 16 personas. Las piscinas más compradas es la familiar inflable, en precio de 2.000 córdobas, ya con rebaja. Además le ofrecen la bomba con precio de 200 la pequeña y la grande en 350. Amelia Calderón, TV Noticias. Amelia Calderón, TV Noticias.